Y es el Grupo Nectar, para ti, con mucho cariño La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar Y en la cama juntos nos dañé, juntos nos dañé, señor juez Con mi arma yo le disparé, por traidor tres y no le di Y al mirarla ella me pidió, ella me pidió compasión, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté Y para mi gente bonita con mucho cariño Yo creo me ha llegado el momento, me siento enamorado muy contento No tengo que decirte que te sueño, si no tengo tu amor ya nada quiero Por un beso tuyo me desespero, me imagino saben bien azucarados Tu sonrisa es bonita e inocente, contrasta con tu pelo alborotado Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Estamos aquí en el sector de Santa Isabel de Siguas Lugar donde siempre hemos querido visitar Y las cámaras de Majas Perú están en este lugar Justo para darles a conocer de que estamos en uno de los lugares Diríamos más altos y más hermosos Para poder mirar los paisajes que tenemos en este lugar Si un fin de semana quisiéramos pasar aquí Lo haríamos en este lugar Y por qué no decir en esta plaza de Santa Isabel de Siguas Ubicado a la margen derecha Y justo vamos a ver si de repente señalamos a nuestro amigo En la parte de arriba tenemos una de las torres de una iglesia De hace más de 200 años atrás Esta iglesia que se encuentra en el sector Y cuenta con una campana del año 1814 Al mismo tiempo también podemos ver Que en este sector esta plaza ha sido remodelada Pero en vista que la iglesia es la del año en mención Y el valle que ustedes pueden ver a la margen izquierda Nosotros en reiteradas oportunidades Hemos llegado a este pueblo Pero sobre todo para poder promocionar Para que ustedes visiten La hermosura que tiene el sector de Santa Isabel de Siguas Siento que mis labios hoy quisieran Darte un beso y nada más Siento que mis manos hoy quisieran Tu cuerpo acariciar Y bueno el torres caballero Para más gestión Desde Santa Isabel de Siguas Para todo el mundo Igual viste Pero que esta noche sea solo Para los dos En este recorrido Que tenemos el día de hoy Especialmente aquí en el sector de Santa Isabel de Siguas Encontramos al alcalde Quien estaba encendiendo La bomba que hace este trabajo De ilustrar y adornar La belleza de este paraje Alcalde muy... Si nos acercas Buenas tardes ¿Qué sector? ¿Qué lugares? Y sobre todo ¿Cómo llegamos? Bien, bienvenidos aquí a Pitay Es la plaza del sector de Pitay Donde se concentra la población De todos estos anexos Desde San Roquitapampa La Quebrada De Tancur Yuvia Y Ranchería Y Laderas Y aquí hacemos las fiestas patronales De San Isidro Lavarote Son patrones de los agricultores También El Señor de los Milagros Y cualquier evento Que quiera realizar La comunidad Viene acá Los Carlos Comunales Y bueno Esta placita Hace mucho tiempo La gente me pedía Que la hagamos Y la hemos realizado ya Para ellos Hace dos años Y bien Como ustedes pueden ver Queremos invitar a todos Los que nos visiten Para que puedan ver Que aquí en Siguas Se respira Aire limpio Aire puro Tranquilidad Y necesitamos que Vengan turistas A conocer Nuestra iglesia Los sectores Que los incas Nos han dejado Hay buenísimos lugares Para conocer Y acá De parte de ellos El arte culinario O sea cualquiera Podría buscar A la mujer O de algún también Para llegar a este sector Vista que estamos conectando Con el mundo A través de internet Y que sepan Que acá hay un lugar Un paraje Muy lindo y hermoso Para poder aislarse Y poder meditar Y también Que quiere decir Tomar el aire puro De la vegetación Les empezaron Si mire Conversando con los coladores Muchas personas Que cocinan A base de leña Y las comidas Tradicionales del lugar La patasca El cuchatau El petián El tamal al horno Creo que son comidas Del lugar Y hay bastantes personas Que si se les dice Con anticipación Ellos preparan Y en sus casas Nomás se atienden Porque todavía no tenemos Los restaurantes Pero las casas Ya quieren el condicionado Para restaurantes Y pronto vamos a dar A conocer A todos Que sectores Pueden cocinar Y también alcalde Acá lo más importante Luz Teléfono Agua potable Existe como para poder Y accesibilidad Para que alguien De repente La curiosidad Y ya está bien Sí, mira Hace cuatro años Recién contamos Con luz eléctrica Aquí en el sector Ya tenemos también En unos pocos días Vamos a inaugurar El agua potable Estamos haciendo Los últimos Pasos ya Para inaugurar El agua potable Y este año Tenemos programados Los desagües Unos familiares En cada En todo el distrito Y también contamos Con teléfonos Tipos Ya está aquí En la quebrada del frente En el concreto Y en varios sectores Dentro del teléfono celular O sea No tenemos por qué Estar apartados del mundo Estamos conectados Y creo que es un bonito lugar Para que puedan visitar Entonces le dejamos Para que usted pueda invitar Al mundo A tener en internet En esta página especial Que la gente venga Que es cómodo Económico De repente Venir acá Que no cuesta tan caro Como la capital Y que reiteramos Santa Isabel de Siguas Está para visitarlo Y no sé Esta parte Hay otro sector Que es Sondor Y la accesibilidad A la carretera ¿Cómo se llama? Bueno En la carretera Estamos por iniciar El asfalto en Sondor En el primer tramo Y también La estamos Mantenimiento permanente Aparte de eso Yo quiero invitar A todos los que nos ven Que vengan a Santa Isabel de Siguas A lo largo del valle Del distrito Tenemos muchas cosas Para visitar Por ejemplo Tenemos las líneas Parecidas Nazca Hay un manto En Santa Isabel En la tierra En el suelo Es hermosísimo Para visitarlo Y puedan venir A conocer Todo lo que tenemos Acá en Santa Isabel de Siguas Que es un mundo La otra noche Al sentirme mal El trabajo Volví a mi hogar En la cama En la cama